Para ocultar filas o columnas, dentro de la hoja de cálculo de Google, simplemente pasamos aquí arriba, tenemos la flecha o botón derecho y donde dice ocultar columna, hacemos clic sobre esto. Si tenemos texto aquí, lo mismo, vamos a poner texto, otra vez, aquí ocultar columna y se desaparece. Aquí arriba vas a ver una flechita que aquí se presenta en esta área que indica que hay filas o columnas escondidas. Haciendo clic sobre esto, se abren otra vez las columnas o filas. Hacemos lo mismo aquí, hacemos ocultar, B y C, sale dos flechas aquí arriba que me permite abrirlas cuando sea necesario de ver lo que hay de nuevo. Lo mismo pasa a las filas. Si llegamos aquí y seleccionamos dos filas, dice aquí ocultar filas 4 o 5, se desaparece y las flechas aquí salen indicando que hay filas escondidas aquí. Y se puede esconder la cantidad de filas que quieres. Puede ser uno o miles de acuerdo a lo que necesitas en cuanto a las necesidades de tu trabajo.